¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago y en este video veremos algunos mods recomendados. No solo me enfocaré en nuevos lanzamientos, sino que hablaré de algunos de ellos que son viejitos, pero muy interesantes y muy útiles. Sin más dilación, comenzamos. B35C Heavy Brotherhood of Steel Armor Es una armadura que le equiparán algunos soldados de la Hermandad del Acero, dándole un punto de variedad a esta facción, ya que usan la misma armadura de los artilleros. Tiene variedad de colores y además posee una protección mayor a la armadura pesada. Podrás obtener un set completo desde el principio del juego, nomás al salir del refugio la encontrarás. Pero, si quieres la pintura de la Hermandad, debes aliarte a esta facción, o esperar a encontrar soldados caídos que llevan puesta esta armadura. Isohemlock Es un fusil netamente automático de gran estética, que utiliza un calibre de bala que no encontrarás normalmente en el juego, pero que podrás craftear desde el menú de la central química. A la salida de este video, no aguanta con otros calibres, tampoco otras skins, pero se agregarán más adelante, esto lo dice el creador del mod. Para crearla, la hacemos desde la central química y como componente extra nos pedirá un fusil de asalto. Este lo deberás llevar en tu inventario o debe estar en el taller, y ten cuidado de no tener una legendaria porque la perderás. Cuenta con partes intercambiables, también aumentan sus estadísticas. Entre las más notorias están, la culata, asas de varios tipos, miras, cortas y de aumentos, aditamentos como láser y luz táctica, además de varias opciones para el cañón, ofreciéndote silenciadores si lo tuyo es el sigilo. También cuenta con un error que al momento de apuntar justo cuando disparas, hace un movimiento fuerte hacia la derecha, haciéndote perder toda la puntería. En supervivencia, esto es contraproducente, ya que al ser automática gastará mucha munición, aunque esto se soluciona cambiando la boca del cañón. El otro error es visual, cuando recarga hace un movimiento extraño, también cuando disparas en tercera persona, notarás que constantemente cae un proveedor, pero también se soluciona al recargar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Este arma cuenta con dos errores. El primero puede ser controversial pero para mí sí es un error y básicamente es que hace muchísimo daño golpeando con el arma. A este legendario lo llevé a su segunda fase solo de un golpe y siendo nivel 94 y en modo supervivencia. El segundo puede ser un poco molesto si eres muy observador, pero no es algo que afecta al juego. Pero cuando equipas el arma, tu personaje o cualquier NPC que la lleven perderán su sombra. Es algo muy curioso, pero repito, no afecta al juego. Aparte del calibre de su munición, que lo puedes fabricar en la central química en términos generales, es una linda arma muy práctica y útil. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Bien amigos, hoy fueron 3 mods que yo uso, sin duda los recomiendo aunque presentan pequeños errores estoy seguro que los solucionarán muy pronto, por otro lado no es algo que afecte el rendimiento del juego o que presenten bugs graves. Por mi parte me despido, yo soy Thiago y nos veremos, hasta la próxima.